Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de lo nuevo que trae Cruiser Kings 2, del nuevo DLC, entre comillas, porque es un contenido gratuito, ¿vale? Que esto le quede claro a todo el mundo, es un DLC gratuito, es una expansión gratuita, por así decirlo, es un parche gratuito, ¿vale? Todo el contenido del que vamos a hablar hoy es totalmente gratuito y lo vais a tener todos disponible a partir del 2 de abril, que cae, si no me equivoco, en martes. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Y estar preparados porque es bastante, bastante interesante. En primer lugar, antes de comenzar, os quiero hablar de una encuesta que ha publicado Paradox, que aquí en SurveyMonkey, os la voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y es bastante interesante. La estuvimos haciendo ayer en streaming y, bueno, te pregunto a cosillas bastante interesantes, una de las cuales es ¿Quiénes son los jugadores influencers o streamers que piensas que tienen un buen gusto, ¿no? Cuando hablamos de juegos de estrategia, pues aquí os tenéis que marcar un Traxium, ¿vale? Así que nada, cuento con vosotros para que lo hagáis. Dicho lo cual, comenzamos. ¿Qué son las maravillas? Pues las maravillas van a ser unos constructos, unos edificios que vamos a construir en torno al late game del Crusader Kings 2, ¿vale? Vamos a tener que tener una serie de requerimientos que es probable que tengamos que haber recorrido una partida bastante, un poco longeva para poder hacerlos, ¿vale? ¿Quiere decir esto que si empecéis en una fecha tardía no se van a poder construir? La verdad es que no lo sé, ¿vale? Porque cada uno va a tener sus requisitos, sus requerimientos y es bastante probable que no se puedan hacer de primeras, ¿vale? Como nos gustaría, es decir, no creo que puedas construir una pirámide en el 1066, lo cual no quiere decir que no puedas construir pirámides más tarde, ¿vale? Va a haber un montón de edificios, va a haber bibliotecas, va a haber pirámides, va a haber castillos, fortalezas, cementerios, etc. Va a haber un montón, bueno, cementerios concretamente creo que no, pero va a haber varios distintos, templos, catedrales, pues todo lo que nos podemos imaginar de la Edad Media. Y en este sentido lo veíamos, ¿no? Tienen como cuatro fases principales y tiene una descripción que nos habla de ellas, ¿vale? Por ejemplo, esta gran catedral nos hablaba de las Montañas de León. En esta catedral, pues esta catedral ha sido una inspiración para aquellos hombres y mujeres piras, ¿vale? Vemos aquí que ya se anunciaban un poco las actualizaciones que tenían. En este nivel 2 nos permitían tener hasta cuatro actualizaciones. Y bueno, que el caso de actualizar, de mejorar el nivel base, pues nos pedirá oro, nos pedirá quizá piedad. E incluso directamente para construir el edificio es probable que nos pidan algún rasgo para el personaje, que tenga la dinastía cierto prestigio, etc. O sea, que no va a ser súper sencillo de construir, ¿vale? Y efectivamente esto es lo que se centra en el parche, ¿vale? No quiere decir que vaya a haber más cosas. Por ejemplo, aquí estamos viendo una catedral de nivel 2. Aquí estaríamos con un templo de nivel 1, que nos habla de los planos de Upland. Y estos eran algunos ejemplos que ponían, ¿vale? También nos anunciaban a la religión egipcia, porque ya que va a haber pirámides, pues estaría bien que se reintrodujera la religión egipcia. Que la vamos a tener próximamente en el Imperator, en nada, un mes. Es que el Imperator sale en un mes, literalmente. Sale en 29 días el Imperator, chicos. ¿Sois conscientes? En fin, es bastante bestia. En fin, pero que la religión egipcia no llegará en este mismo parche, ¿vale? Llegará en el futuro. No sabemos todavía de qué tratará la expansión del CK2 de este año. Pero sí que es cierto que tenemos un montón de ganas de saberlo, ¿no? En la actualización, en el segundo día, se nos hablaba ya un poco de las mejoras, ¿vale? Las mejoras que son bastante interesantes, porque obviamente nos van a dar bonos especiales de cara a nuestra partida. Pues, por ejemplo, aquí estamos viendo estas estacas, ¿no? Que dan un 15% de defensividad del asedio, ¿no? Pero son interesantes también porque permiten hacer acciones especiales, o bien que otras cambien, o bien también nos permiten que se reconozca o se conozca popularmente, por así decirlo, a la maravilla de otra forma, ¿vale? Es decir, como un palacio sangriento, por ejemplo, o como un lugar aterrador, o como un lugar, pues lo contrario, un lugar de belleza, etc. Es distinto, mirados si queréis el vídeo de desarrollo de las mejoras, porque ahondamos en esto. De hecho, aquí, por ejemplo, no sé si es este evento, pero había uno que literalmente acompañabas a un tío, pues a ver las estacas de tu ciudad en plan, eh, ¿qué te parece acabar ahí abajo? ¿Eh? ¿Qué te parece acabar ahí abajo? Pues si no quieres acabar ahí abajo, ya puedes retirarte de la facción en la que estás contra mí, ¿vale? Por ejemplo, pues vamos a poder hacer esas cosillas que pintan bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, tenemos, pues, distintos tipos de mejoras, por ejemplo, teníamos aquí la cámara real que nos aumentaba la fertilidad, teníamos también, por ejemplo, la fuente de la juventud que se veía abajo, que todavía no se sabe qué va a hacer, tendremos que descubrirlo, quizá hay algún logro relacionado. O teníamos mejoras como el custodio de piedra, o de la piedra, que literalmente lo que hace es desbloquear un título, un título honorífico, un título que quizá aplique algo, que podríamos hacerlo, ¿no? También podemos tener un herrero, una armenía, que tengamos nuestros propios herreros, y que en las cadenas de misiones de reclutar o construir un, 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 un arma o una armadura, pues podamos escoger a nuestro herrero antes que buscar uno por el reino, ¿no? Eh, el último, el último diario ya se anunció, eh, el parche que se va a llamar Great Works, ¿vale? Lo estaréis viendo allá en el vídeo, y se anunció la fecha de lanzamiento, que era el 2 de abril, y creo que básicamente se vieron los modelos 3D, aquí vemos uno de una pirámide, no sé si se está viendo, sí que se está viendo, uno de una pirámide, y otro de un gobernante, ¿vale? Digamos que va a haber unos genéricos, pero algunos países o, o algunos más, eh, históricos, pues sí que van a ser distintos, ¿no? Por ejemplo, siempre construyamos un monumento a una persona, va a tener este modelo genérico por lo general, ¿vale? Y las pirámides van a tener este otro, ¿vale? No es que vaya a haber, pues, las pirámides de Riza, las pirámides de París, las pirámides de Castilla-La Mancha, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Aquí tenemos el mausoleo silencioso de Lugo, dice, una simple tumba no es suficiente para algunos gobernantes, ¿no? Que daría eventos, pues, por ejemplo, este del mausoleo, ¿no? Que nos indica, pues, cómo, qué queremos hacer, ¿no? Queremos construir un sitio de enterramiento que se ha recordado, la gente conocerá que respetaba a los muertos, o no voy a honrar a un rey en una ceremonia privada, o alguien nos, algunas personas nos merecen un buen entier, ¿no? Recordemos que es una de las reglas de piedad del catolicismo, creo, sepultar a los muertos. Creo que se llama así, o de misericordia. Algo así, regla de misericordia. O esto es otra cosa. No, esto es algo de fútbol. Yo qué sé, bueno, ya me entendéis, ¿no? El faro de Alejandría existe también, por supuesto. La estatua del rey García II, quizá esta sí que es existente, ¿no? Sí que es histórica, ¿no? Pero vamos, que no, que va a haber algunas que sí que sean históricas, pero las que he construido a los jugadores y otra gran mayoría serán más genéricas, ¿no? Bastante chulo el artwork, por cierto. Muy, muy chulo, ¿vale? Y por último, nos hablaban en el diario de desarrollo de ayer de los mods. Y es que básicamente todo esto que hemos hablado hasta ahora va a ser modeable, ¿vale? Es lo que explican que literalmente lo van a poder coger, sustituirlo por monumentos propios, por modelos en 3D propios, meter los modificadores, los mods que quieran, meter los requisitos para construir los que quieran, meter las mejoras que quieran, ¿vale? Sin más, un diario de desarrollo que... de estos no suelo traerlos al canal, porque simplemente pues yo creo que no tienen tanto interés. No sé cómo grande es la... o sea, sé que muchos utilicéis mods, yo el primero, pero no sé cuántos modéis, ¿no? Así que nada más, nos habla aquí de Mujeres en la Historia, que dice que puedes crear una gran obra histórica y reflejar lo que le pasó a ella a lo largo de la historia y puedes hacerlo añadiendo la historia a la provincia a la que pertenece, ¿vale? O sea que eso está bien porque en las pestañas en las que se veía la historia puedes literalmente cambiar la historia que pone y darle más profundidad a tu partida. Y poquito más, ya veis un resumen muy ligerito, no es que haya gran contenido, pero bueno, lo tenemos en apenas dos semanas. Y dos semanas después, prácticamente, sale el Imperator, chicos. Así que nada más, espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao, chao.